Los asaltos se dan a plena luz del día. Los autores son jóvenes que circulan en motocicleta y acechan a estudiantes y mujeres principalmente. Solo este martes, estos jóvenes asaltaron a tres personas en una sola tarde. Una joven de 15 años fue una de las víctimas. Uno del de atrás se baja y con pistola en mano me pide todo lo que tengo y como tenía mi bolsillo en mi celular, saco ese y medio me estironea así y después no le quise dar mi celular y me prende uno en el frente con su pistola y en eso yo le tiro mi celular y se cae en el empedrado ahí. Los motos asaltantes realizan rondas para captar a sus víctimas. En este caso, uno de ellos contaba con casco y otro actuó a cara descubierta. Los pobladores hablan de que los asaltos se repiten. No es la primera vez que le está pasando. No, camino al colegio ya le pasó, sí, ya le habían asaltado también. ¿Y tú acá en las inmediaciones? Sí, más o menos, un poquito más hacia arriba, hacia Borabora. Ella entra en el colegio Miguel Ángel Rodríguez. Estos atracos ocurrieron en el barrio Villa del Sur de la ciudad de Niembe. Los pobladores exigen más seguridad a la Policía Nacional. Vamos a ver. ¡Gracias!